Así, con la ambulancia que dispone el Instituto Nacional Penitenciario INPE, llegó hasta el Hospital Ramo Guardia el exalcalde y exgobernador Waldo Ríos Salcedo. Estuvo con el rostro cubierto por una mantilla y no dio ninguna declaración a su ingreso al nosocomio. Ya en el interior, Ríos Salcedo fue recostado para su evaluación médica y luego el médico que lo atendió determinó que no ameritaba internamiento. No, pero como usted no quiere, bueno, usted es el galeno, yo no puedo discutir. No, padre, no es que yo no quiera. No quiere, pues sí, sí, a mí no, no, padre. Viene una solución a la estrategia, me ha ido todo eso y con el criterio que usted me está planteando, yo hospitalizaría a todos los pacientes que estén del penal. Pero es así, que todos estamos no necesitados, no, parece criterio, es casi indefinido. Si no está de acuerdo, le estoy explicando a usted, acá al policía. No, el policía es otro el que cumple su función. Pero yo soy el agregado, yo soy el agregado, no tiene criterios de severidad. Por su parte, el INPE, mediante este comunicado, precisó que el médico Alex Valdivia Chávez ha puntualizado que la salud de Ríos no amerita gravedad para la tranquilidad de sus amigos y familiares de la exautoridad. ¿Los cuatro agregados a vos? ¿Cómo te están en el penal?